Hola 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 Estamos con mi tia Aliiiii Estamos y vamos a jugar Cubo No se si lo jugo con mi tia Pero que me tira Y ya empezamos el juego Un Un Se dice pin Cubo Es Enri 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 Luego voy a grabar Una de manera Si no me conocen, yo soy Alejandra soy la tía de alfarín como quieras yo soy tía de alfarín así me dicen alfarón pero en realidad me llamamos alfarón ok este les quería contar porque soy tía de este chamaquito y tan pequeña ok la cosa empieza ella tiene 10 y el tiene 7 la cosa empieza de que su mamá tiene una hermana menos esa niña soy yo y entonces ella tuvo un hijo que es este pequeño retoñito que están viendo me mataron y 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